Bueno, ahora grabó el horno a la pasaría de Leila Laurena en el 7 de Coderno, oficial, en el 7 de Coderno, oficial, en el 7 de Coderno. ¿Cómo te llamas? Sí, seguramente, ya está en el 7 de Coderno, pero ya está en el 8 de Coderno. ¿Cómo te llamas? ¿Puedo regalas? Sí, ya está en el 8 de Coderno, en el 8 de Coderno. En el 8 de Coderno y en el 9 de Coderno, por lo que es el 8 de Coderno, en el 8 de Coderno. ¿Puedo regalas? Sí, 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 pero no está en la pared, pero sí. No, no, no está en la pared. ¿Puedo regalas? Sí, ni de la familia. Mi hija y mi hija. Mi hija y mi hija. Mi hija y mi hija, Tomás y mi hija, mi hija. Mi hija y mi hija. y eso te lo Empieza a bajar el cuerno y el buen viernes, ¿eh? Es que no lo he dicho, ¿no? Cada fiesta hay que darle la cuerno. ¡Sucho! Me llamo José Antonio Urquijo. Soy uno de los hijos de Jaime Urquijo y Eulalia Urquijo Muñoz. Llevo el número 3 de los hermanos y nací en Imperiale el 24 de febrero de 1942. Todos mis hermanos nacieron en Francia a consecuencia de la Guerra Civil y de ahí hicimos nuestra vida localmente. Nuestro padre, después de la contienda en Euskadi, se encontró con el problema de la Segura Guerra Mundial, en el cual participó en la Resistencia Civil y siendo un enlace con varios servicios de resistencia. Fue detenido por la Gestapo y lo soltaron a cabo de varios meses de cárcel. Fue detenido por la Segura Guerra Mundial. Pero a partir de ahí se tuvo que retirar en el Pirineo, en el pueblo de Sara, donde lo esconderon y lo dejaron un poco descansar, vamos a decir, en el monte en los alrededores de Sara. Después, trabajó como mecánico en San Juan de Luz en la empresa de su tío, que era armador de pesca. Y después, ocupó varias ocupaciones para alimentación de la familia y, a consecuencia de esto, pues terminó finalmente construyendo una fábrica de motocicletas en Endaya, en la cual tenía como compañero Kepa Ordoqui, que además era vecino nuestro. Y de ahí las cosas no salieron bien y se instaló a su propia cuenta con objetivo de hacer negocio entre Francia y España estilo import-esport. Y ha seguido así toda su vida, permitiendo, pues, de criarnos a todos, que todos salgamos bien o bastante bien. Y lo que puedo decir, cara a mi padre, que para mí ha sido un hombre, yo diría, excepcional, porque la trayectoria ya civil, militar, familiar, profesional, fue muy intensa, muy dura y, con desgracia, desapareció en el 73 demasiado temprano. Hemos tenido poca información sobre el papel exacto que desarrolló, porque era bastante secreto en ese concepto. De vez en cuando nos daba un pequeño comentario, pero sin más importancia. Después, como vino la contienda de la Segunda Guerra Mundial, ahí se libró mucho más, porque prefería, imagino que prefería hablar más de la contienda de la Guerra Mundial que de la Primera. Un comentario que me dijo hace ya un montón de años, al ser eliminado de España, entre comillas, pues ya no quería volver independiente, no como residente, pero ya abandonaba la nacionalidad y se hizo... O sea, que en ese aspecto, poca información, salvo que después, pues, a base de documentación, de comentarios, de historias, nos contó un poco la ocupación que llevaba, pues, en la rosa de Luxemburgo, pero con detalles precisos no se metía. A tal punto que la documentación que dejó, en plan, de memorias, la descubrimos mucho tiempo después de su muerte. Me quedé muy sorprendido. Me quedé muy sorprendido porque, bueno, no pensaba que había gente que estaba empeñada e implicada tanto y lo que he descubierto en estos días a ese nivel. Me he quedado, francamente, sorprendido de ver la implicación. La segunda, ¿qué pasó? Pues, aquella noche dormí con mi padre, toda la noche, haciéndome que cosas que me venían, me venían en cantidad. Y le llamé a Pedro el día siguiente, oye, hace un montón de años que no he dormido con mi padre. Y el día siguiente, ya teniendo las cosas más claras, dije, bueno, voy a tratar de colaborar porque me doy cuenta que pensaba saber muchas cosas y no sé nada. Y voy a aprender. He venido a aprender. Muy profundo y te puedo decir francamente, antes de ayer y ayer tuve momentos de emoción muy, muy fuertes. No lo diré más porque se me ha venido más. Me venderán lágrimas. Sí. Muy especial, muy, muy, muy especial. Lo valoro, no sé cómo deciros, pero le doy una importancia tremenda porque finalmente, con el motivo de las memorias de mi padre, pues se le hace un homenaje distinto de que fue la retirada precipitada de aquí. Y pienso que con esto, pues mira, yo creo que la vuelta estaba terminada. Faltaba un escalón en su vida, vamos a decir, y la estás haciendo. No, quizá no. Amargura no tenía. Dijo, a mí me han expulsado de España, no quiero ser español. Y entonces se le traté. Y ingresó la resistencia, por supuesto. O sea que se implicó ya, o sea que salía de un conflicto para meterse en otro. Pero como él mucha gente lo hizo. Pero el reconocimiento, vuelvo a ese tema, yo creo que la vuelta que le habéis dado al acontecimiento, creo que es el remate que hubiese quizá, no en plan de recompensa, pero por lo menos verlo, oírlo. Y por ese motivo, yo creo que aunque sea donde está, lo sabrá, o lo sabe. Gracias. Gracias. Gracias.